Hola amigos, soy Mary Miriam Arari desde Israel, y hoy me encuentro en la Universidad de Tel Aviv, en el Museo Anu, acá lo tenemos atrás mío, y es el Museo de la Diáspora. Anu significa, es una abreviación de Anajnu, de nosotros, en hebreo, y es el Museo de la Diáspora. Es el museo que nos enseña todos los templos y todas las comunidades judías a través del mundo, en todos los países, sus templos, sus costumbres, y bueno, acompáñenme, vamos a verlos, espero que lo disfruten, y les recuerdo, no olviden seguirme en mis redes, en Facebook es desde Israel Mary Miriam Arari, y en YouTube igual desde Israel Mary Miriam Arari, me ayudan mucho cuando le dan like, cuando comparten, y cuando tocan con la campanita para que les lleguen todos mis videos, cuando tocan ustedes la campanita, les llegan todas las notificaciones de los videos nuevos que voy subiendo. Bueno, acompáñenme y espero que lo disfruten conmigo. Bueno, ya estamos en la entrada, y ahorita Alan, mi esposo, que ya saben que es guía turístico, nos va a dar la explicación del recorrido y sobre todo lo que vamos a ver acá. Ok, buenas tardes amigos, estamos llegando a este hermoso museo, que es nuevo, se llama el Museo de la Diáspora Judía, Anu, que quiere decir Anu, en hebreo que quiere decir nosotros. Es un museo de todos los judíos que viven fuera de Israel, y es como un memorial, vamos a ver cómo viven las diferentes comunidades. Muy interesante, y este museo nació por primera vez en 1959, cuando se decidió el Estado de Israel, recopilar diferentes objetos y cosas de todos los países de la diáspora, como libros de rezo, libros de la Torah, todo eso de diferentes, y modelos de varias sinagogas del mundo. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, y las culturas, obviamente. Y después de muchos años, se volvió a planear una remodelación, porque había muchas más cosas que enseñar. Entonces durante 10 años se planeó una nueva remodelación, y hace un año, en el 2021, se reabrió el museo, se remodeló totalmente, se invirtieron 10 millones de dólares para su remodelación. Entonces vamos a ir viendo lo que es, ¿ok? Acompáñennos, vamos. Miren, este es argentino. Miren, este es argentino. Este acá, bueno, es argentino. Y bueno, este es de Inglaterra, Rusia, bueno, obviamente de todos los países, y vamos a seguir viendo. Miren, por ejemplo, acá esto trata sobre cosas de tradiciones. Eso es un mishloachmanot, que se regala en Purín. Estos son cebibón, que son las pirinolas que se usan en Hanukkah. Estas velas se usan para recordar a los muertos, o sea, se prenden cuando... Para recordarlos. Esta es la copa que se rompe cuando no se casan. Y por país. El novio rompe esa copa, en la copa. Estos son tarjetas de felicitación. Estos son, se usan para... Son 10 millones de dólares. Cuando se lee la Meguila en Purín, se dice el nombre de Amán. Con estas matracas se hace ruido para que no se escuche el nombre de Amán. Digo, es para los niños. Aquí, estas banderitas. La miel se usa en el Rosh Hashanah, que se come con manzano. Estos dulces, por ejemplo, se avientan en el Betakneset, en el templo, cuando hay alguna fiesta. Bueno, amigos, vamos a ver esta tabla. Está muy interesante. Es cuántos judíos había en cada país de la diáspora en 1970. Y cuántos hay hasta el 2021, ¿ok? Pues vamos a empezar a ver. De país por país. Pues ahí hay una lista. Por ejemplo, esta es Israel. Miren, Israel es un país que se ha triplicado casi, casi la cifra. Del 70 al 2021. Vamos a otra región del mundo. Por ejemplo, está México. Un día también ha crecido. Hoy en día hay 40.000 judíos en Canadá, en Estados Unidos. Y así cada país por país. En algunos ha bajado, en algunos ha subido. Miren, aquí está, ya es sobre los ortodoxos. ¿Ok? Es sus costumbres, los ha subido, sus formas de vestir. Esos gorros de allá atrás, es gorros o pelucas, con los que las mujeres se cubren el pelo. Miren acá. Bueno, son películas sobre las costumbres. Aquí son Haredim, Misrahim. Ortodoxos, Misrahíes. Aquí son los ortodoxos modernos. Y miren, aquí estas son tipos diferentes de hombres. Ahí vemos la de Najman, la de Tejira, la capa negra que es la ortodoxa. Esto que usan los jazidim, el gorro, el sombrero, el sombrero negro que usan también muchos ortodoxos. Y los diferentes tipos de tipos. Esbuga, que es la quipatejida, que es la que usan los ortodoxos. Es ortodoxos, pero no jaredim. Se llaman datín. Que no son tan extremadamente religiosos. O sea, los jaredim son ultraortodoxos. Y los datín, que son los que usan este tipo de quipatejida, son ortodoxos. O sea, llevan las costumbres y todo, pero no tan en extremo como los jaredim, que son ultraortodoxos. Aquí están los seculares. La gente unicorriente, que no respeta nada sobre religión. Aquí hay conservadores. Se sientan juntos hombres y mujeres en la sinagoga. Y las mujeres se ponen en el tefilín. O sea, llevan un tipo de judaísmo. Es judaísmo, por supuesto, pero es más modernista, digamos. Este es reconstruccionista. Es también como tipo reformista. En la religión, los ortodoxos no se sientan juntos en una sinagoga o así. Y los reformistas o conservadores sí. Una mujer en la religión ortodoxa no se puede poner tefilín y no reza junto con los hombres. Y en los reformistas sí. A ver, aquí es mujeres que han sido importantes a través de la historia judía. Vamos a, por ejemplo, vamos a poner esta. Hannah Greenbaum Solomon. Es todo lo que ha hecho. Y, o sea, son... Digo, está muy padre porque puedes ir viendo... Hay varias opciones para ver. Miren, miren... No, está cuadrado. A ver. Vamos a ver si conozco a alguien. Conocida. Pues no, no veo a alguien que reconozca el nombre. Pero seguro, si nos esperamos un rato, que no lo voy a hacer, nos puede aparecer alguien que sea un poco más famoso. Esta era Irena Swinski, campeona olímpica. Bueno. Seguimos. Aquí es donde estaba. Es uno de los moblarias de las mujeres. A ver, este se ve increíble. Son las recetas de comida. A ver, vamos a... ¿Qué es esto? Jamim, es chon o... Jamim, es como un tipo de fabada, digamos. A ver, ¿cómo regreso? Ahí. Ahora vamos a ver otro. Ah, esa es la receta. Es la receta. A ver, ¿me lo regresas para que...? Ah, está padrísimo. O sea, uno cocina... Ah, está increíble. O sea, cocinas virtualmente. A ver, a ver, echa las papas. Se le echa eso. Es una como salchicha, frijoles, huevo. Esto es una... Cuatro horas en la lumbre. A ver, vamos a ver otro. A ver, cuando esté listo. Bueno, faltan dos horas acá. Y se llama chon o jamim. Es una comida muy típica... de los Ashkenazim. A ver, vamos a... A ver... ¿Cómo vemos? A ver, ahora vamos a... Esto es cube, jamusta. Es una comida iraquí. A ver, le... Ahí está la receta. Ahí está la receta. Ahora vamos a cocinarla. Se le echa ajo, cilantro. Está genial así picar las cosas, ¿no? Está buenísimo. Y puedes poner todas las recetas que quieras. Salí aquí cómo se cocina. Y bueno, sí está. Está padre. Miren, acá. Acá hay otras comidas. Está increíble. El uso de verdad está muy bien hecho. Interactivo. De verdad está muy, muy padre. Esto está buenísimo. Cómo es de realidad virtual. Te lo pones y con la misma vista seleccionas lo que quieres. Es música de todos los países. Y está... Digo, no lo puedo enseñar en el video, pero está increíble. O sea, dirigiendo la mirada a lo que quiero. O sea, muevo el visor este. Y se ve buenísimo cómo... ¿Cómo se ve la... ¿Virtualmente? Acá estamos en el área de cine. Y están todos los actores, productores, todo lo que tiene que ver con... Con el cine, judíos. Y es por Steven Spielberg, supongo. Steven Spielberg es judío. Aquí están todos los... Yendo, Barbas, Paris, Andes, judía. Schindler, 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 Spielberg. Son puras producciones. Como se ponen en América. Selig, Woody Allen es judío. Son de Jewish Cinema en Hollywood. De televisión americana. Acá nos dicen qué actores son judíos. And the Gold Verbs. Ellie Means, Jertrude Verbe, Philip Flauev, Arrow Stone, Robert Harris. Sex and the City, Darren Star, y Jessica, Sarah Jessica Parker. And Larry King. En Friends, David Friend, Marta Kaufman. De creadores y actores. David Schindler y Lisa Kudlow. En Seinfeld, los creadores. Larry David, en Jerry Seinfeld. Y de los actores, en Jerry Seinfeld, en Jason Alexander. Bueno, están aquí todos los, 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 el judaísmo en el cine. Miren, acá hay varios judíos importantes. Ruth Bader Ginsburg, que fue una jueza. Ahí inició hace poco. Maru Cuenas Herrera, Sainz Científico. Filósofos, Douglass. Gustav Mahler. Dona Karan, es judía. Daniel Barenbaum. Ana Frank, ya sabemos. Jan Schultz. Albert Einstein. Freud. Psicólogo, Peter Friedman. Spilauder, de los maquillajes. Neil Morant. Hurtserl, el teador, el teador, el teador, el teador del teador del teador del teadorismo. Franz Kapka, Bob Dylan. Mark Zuckerberg. el que me hace batallar demasiado en Facebook, y vean, Max Fink es nadador, David Ben Gurion, Steven Spielberg, Zafra, un banquero millenarísimo, Ita Levy, Dan Bloom, la verdad es que no conozco a todos, no les voy a decir que son el rap de Lubavitch, la verdad que no los reconozco, no sé quiénes son, pero bueno, son figuras también muy importantes, Juliás. Aquí estamos sentados, viene una película, digo, no la voy a filmar toda, pero el museo está increíble, o sea, tiene, de verdad está muy, muy moderno, si le metieron muchísimo dinero. Aquí está la proyección, es sobre cómo los judíos emigramos a Israel. Está de verdad, que les puedo decir, increíble, para la gente. Sí se ve todo el dinero que invirtieron, sí es en serio. Aquí esto está, una, que habían descubierto en el Cairo, en el siglo XIX, una Geniza. Geniza son libros sagrados y cosas de Torah, antiguas, ocultas, y tiene mucha información sobre el judaísmo. Ok, aquí vemos esto, es de un personaje que se llamó Benjamín de Tudela, ok. Él hizo un viaje para ver, comprobar dónde encontraba judíos, por varias partes de Europa. Vean, aquí están sus trayectorias, aquí vean, por ejemplo, aquí encontró 500 judíos en Taranto, en Tevez, y así, y vean, aquí va a llegar a Jerusalén, en Chipre. Encontró muy pocos, pero en Jerusalén, cuando vino, solo encontró 200 judíos. Esto estamos hablando en el siglo XVIII, ok. En este año hizo su travesía, perdón, en el siglo XII, XIII, que era la época de los cruzados. Entonces aquí solamente encontró 200 judíos, pero siempre ha habido presencia judía en muchas ciudades del mundo. Ok, aquí hay otra exhibición muy bonita, vean, es todo un mapamundi, en el cual uno puede buscar judíos de todos lados. Por ejemplo, vamos a ver los de México, y pican, y te sale la historia de cómo llegaron los primeros judíos. Dice que hubo presencia judía desde 1528, que llegaron de Europa, emigraron, y luego a través de los años, también empezaron a llegar muchos, por barco venían. Y en los años 1900 hubo progroms, y vinieron muchos judíos a México, ok. Oigan, esto, bueno, creo que nomás los mexicanos los van a entender. Este, aquí dice Luis Carvajal de la Cueva, pero aquí en la pintura esta de México dice Luis Carvajal y de la Cueva. El que entendió, entendió, el que no, no, se los voy a explicar, pero yo sé que los mexicanos sí entendieron. Miren, acá hay una película sobre los judíos ashkenazín, sefaradín. Los ashkenazín son los que venían de Europa. Los sefaradín de España y los mitraheín de Medio Oriente. Los que venían de España y los que venían de España. Aquí es todos los judíos de todos lados. De donde han emigrado. está increíble aquí empieza todo sobre el masismo aquí ya es cuando ya se estableció Israel a ver miren acá está son todas las comunidades judías del mundo esta es de México es la comunidad Montesinae digo puedes buscar la que quieras de cualquier país estamos viendo ahorita de México son todas las comunidades judías de todo el mundo miren acá este mural es de todas las festividades a través del año bueno acá están los meses todos los meses en hebreo del calendario hebreo y acá están todas las fiestas el día del recuerdo el día de los de Iguema Sicarón el día de los soldados caídos Iguema Sicarón este es este yo el día de la independencia el Agua Omer Shavuot Fishabeab y volvemos a empezar con Rosh Hashanah son todas las festividades del calendario judío aquí puestos a ver aquí es el se pone la fecha de nacimiento de uno en el calendario normal gregoriano y acá te sale tu fecha de hebrea pues yo soy 18 de junio 1970 y nací el 14 de Sibán del 5730 y el 18 de junio de 1970 les platico que no sabía que esa era mi fecha hebrea 14 de Sibán o sea nunca he festejado mi fecha en calendario hebreo y debería de aquí esta área es de todas las sinagogas del mundo esta es de Mazao esta es de India esta es de Venecia Italia esta es de Ámsterdam esta es de Polonia esta es de Bolonia se ve preciosa de Berlín Alemania esta es Alexandria en Egipto en Pensilvania en Estados Unidos esta es de Turquía de Anatolia esta es de Praga Colombia aquí pasan películas de las diferentes sinagogas con sus besos se escucha el canto se escucha el beso esta es de Moroco es de Marruecos esta es de Luch en Ucraina en Ucrania esta es de Rhode Island de Estados Unidos esta es de Florencia Italia las diferentes comunidades judías de todo el mundo esta es de Aleppo esta es de Aleppo en Siria mis abuelos eran de Aleppo Siria así que factiblemente mis abuelos estuvieron en esta sinagoga esta es de Cracovia en Polonia esta es de Vilna en Lituania esta es de Amsterdam y aquí es el área de televisión programas judíos pero aquí puedes escoger el programa que uno quiere esto es de la tele sobre la televisión acá aquí hay más sinagogas este es de Polonia aquí en la salida hay un café aroma que es el es como el Starbucks de Israel bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado del paseo a este museo de verdad se me hizo precioso y Alan acá este muy bonito muy recomendado para que vengan cuando vengan ahora a Israel a visitar los invitamos un museo precioso de la historia del judaísmo de los judíos del mundo los invitamos amigos y pues nos despedimos de ustedes con un shalom con un shalom un saludo un saludo Gracias.